Por estos días se están definiendo los clasificados a la segunda ronda del fútbol 7 de los Juegos Interempresariales. En el grupo 1, Cotravir ya aseguró el liderato con 21 puntos, seguido por Néstor Bravo y Onix. El grupo 2 es liderado por Servidisel, seguido de Fonco y Tech C. En el grupo 3, marchan primeros con Familiar y Senkosud, ambos con 15 puntos. Las expectativas que tenemos en estos momentos es sacar el equipo campeón. La verdad hemos tenido muy buenos partidos, el horario se presta mucho para un buen juego. En las próximas semanas se definirán los clasificados del fútbol 7, mientras que el fútbol 9 avanza con buenos partidos y mucha diversión. Nuestra expectativa en el campeonato es ante todo participar y luego, como en todo deporte competitivo, intentar ganar. ¡Gracias!